Gracias por ver el video ¿Cuáles son los factores que tuvieron más influencia para la adopción de la lucha armada por la FAO? ¿En qué momento la organización decidió hacer esto? Bueno, ahí también hay que hacer una referencia de la reproducción ideológica de la FAO que viene de antes En la medida que se integran los compañeros del 20, del 30, del 40 y una cantidad de nociones, representaciones, cuestiones míticas y simbólicas Están los amigos de Ruti, están yo qué sé, teniendo en cuenta, se leía una cantidad de material combativo Estaban con simpatía los vengadores obreros como Vinque, Radovisky, todo eso Radovisky estuvo viviendo en el país, preso en Isla de Flores aquí Fue integrante de un Ateneo del Cerro O sea, había toda una cuestión que cuando se integran los compañeros a la FAO con el que todos comprenden que tenemos que tener una herramienta que pongan en escena el anarquismo que esté al día y eso hay compañeros que también pertenecieron al grupo de acción y el que no perteneció, por ejemplo que no se integra es un amigo sigue siendo un amigo un catalán boado arriba que trabajó con Ruti estaba muy quemado por los enfrentamientos con las patronales y en consecuencia lo manda con los tres catalanes para este lado con Rosigna y Rosigna, bueno viene para Uruguay hace unas acción en Uruguay y queda acá 24 años preso ese compañero sale, por ejemplo, va arriba y es un amigo amigo que habla sobre cuestiones de acción y todo lo demás es amigo de FAO, vive en el Ateneo de FAO por ejemplo, cuando sale la Cálfe o sea que prácticamente hay una simpatía y además nociones digamos y cuestiones emocionales en el seno de la FAO que simpatizan con la parte clasista del narcosindicalismo con la propaganda por el hecho determinada propaganda por los hechos anarquistas con Buenaventura de Urruti y toda su acción no se ve igual la acción armada de Urruti y los grupos de afinidad sino que se piensa que deben ser organizados de otra manera desde el punto de vista político pero entonces está toda esa simpatía de acción está contenida en la FAO no hay algo que diga que está fuera del imaginario de la FAO que plantearlo formalmente y que el planteo formal trae cuando vos planteas algo así me he escuchado con atención y con si para qué predisposición o sea algo así o sea que expropiación cuando no había plata expropiar era una cosa común digamos que se dijera bueno ya se había hecho antes antes de eso se habían hecho otras expropiaciones más chicas algunas falsificaciones por ejemplo vendimos una carretera en Buenos Aires por ejemplo le dimos carretera a esta gente le dimos una carretera una falsificación que fue finanza para la FAO gracias a nosotros el 50 en el 60 este y y los bonos bonos de la carretera no todos habíamos dejado un poco para gente que participara activamente el protagonismo fue una buena falsificación se hizo a media con los porteños y eso era digamos ese tipo de cosas para el anarquismo nosotros de alguna manera como herederos de todo eso era moneda corriente normal vivían en el seno de la FAO sin ningún problema lo mismo que el clasismo las clases obreras los valores obreros bueno todo eso de alguna manera estaba comprendido nada más que estaba comprendido de una manera diferente como organización política no concebíamos el anarco-sindicarismo como definiendo a los sindicatos monarquistas ni los grupos de afinidad trabajando por la cuenta es decir pensamos que la estrategia que tuviéramos cuando empezamos a pensar en desarrollar un poco más el aparato también fue en función del contexto estaba en la guerrilla latinoamerica pero nosotros que ya habíamos hecho finanzas mucho antes que le hicieran a la guerrilla y todo lo demás pensamos que cuando el nivel creciera de combatividad y que habilitara que hubiera el espacio suficiente y fuera comprendido y fuera necesario había que instalar equipos que hicieran algún tipo de acción que no iba a ser posible hacerlo a nivel popular esa lucha por ejemplo para dar un ejemplo está el de Molagueros que es más gráfico hay un conflicto en una fábrica que hay un señor feudal de fábrica se llama Ceral que es de calzado neumático y una cantidad de cuestiones y crecen en Canelones entonces en ese lugar es la gran fábrica prácticamente es el dueño del pueblo tiene la policía a su servicio no permite el sindicato ni vapulea a los obreros los ponen en penitencia en un rincón en Alquitranado a obreros en algún momento es un vapuleo medieval no? este ahí hay un algunos obreros comienzan a tomar contacto con acá con Montevideo y con Funza y piden ayuda para formar el sindicato y logran perfilar el sindicato y ahí mismo se despide a todos los que están organizando el sindicato y ahí se arma bueno una solidaridad con respecto a eso grande hay manifestaciones callejeras los milícolos en la carretera que vienen para Montevideo los agarran a palo desparraman por dentro de las tierras por dentro de los campos a los obreros bueno hay una represión brutal que sale hasta hasta en la prensa hasta en la prensa de la época digamos que era con grandes crónicas importantes crónicas bien hechas llega un momento en que prácticamente está agotado todos los recursos que se pueden utilizar para poder solucionar un conflicto por vía de los mecanismos propios de masa y los compañeros nos plantean el secuestro de Molagueros el hijo de Molagueros era la figura más clave porque era militante fascista de la juventud uruguaya de pie un movimiento fascista que había acá y al mismo tiempo era el hijo industrial que también manejaba las fábricas y había vapuleado obreras que en la olla sindical se bajaba de 0 km le tocaba la cola y cosas por aquí era una cosa bastante oprobiosa e indignante todo lo que ocurría entonces se secuestra el hijo de Molagueros no para hacer la corta bueno porque estuvo varios tiempos secuestrado se le obliga a pagar los salarios a reconocer el sindicato a tomar obviamente todos los despedidos pero además previo a la conversación digamos la alargada a su hijo había unos niños digamos que era un lugar muy pobre donde había una escuela toda una escuela grande muchos niños pero en un lugar muy pobre iban casi descalzos con las patatas rotas sin túnicas entonces le obligamos a regalar zapatos y túnicas a todos los niños de la escuela e a la escuela que no tenía ni lápices casi ni cadernos surtir de todo lo que era necesario para los niños y que todo eso fuera comprado en los comercios de la zona para también tener una simpatía con la burguesía comercial que tampoco quedara afuera este eso era dentro de nuestro criterio no hacer sustituismo es decir evitamos hacer sustituismo no sustituimos la lucha que le correspondía para que hiciera las experiencias que dan los fragmentos los elementos iniciales y los fragmentos de conciencia digamos que son en acción que va desarrollando el movimiento obrero con su combate que ya lo había hecho todo sino que prácticamente estaban cerrados ya el camino habían agotado los recursos entonces evitamos hacer sustituismo otras guerrillas hacían paternalismo autoritario iban y te resolvían el problema y vos no tenías por qué luchar no nosotros no hacíamos sustituismo evitamos hacerlo evitamos hacerlo pero era necesario tener un aparato armado a los efectos de poder realizar digamos ese tipo de labor cuando fuera necesario hacer finanzas hacer secuestro hacer escarmiento había fábricas por ejemplo que podían ver en esta forma más chica bueno iba y se la quitarnava y algunos se les volaba una parte de la casa por como una ventana o cosas por el estilo procurando que no hubiera familia donde se colocaba artefacto a los efectos que tuvieran en cuenta que no podían ser impunes de esta manera es decir porque el apoyo que tiene era muy grande había venido la relación en ascenso y no había nada de posibilidades de diálogo que alguna vez hubo con los sectores de la burguesía para que concedieran alguna cosa de ese orden así que desde ese punto de vista es decir es así que se va formando y la OPR no tiene autonomía para realizar ningún operativo ninguna autonomía política es una comisión de trabajo más de la organización o sea que al revés de los grupos de acción se inscriben las estrategias que la organización tiene para el momento en función de cómo evalúa que un objetivo va a caer bien o mal y que tiene en cuenta el efecto que va a producir sobre las clases trabajadoras y sobre la población es decir si es un hecho que va a producir un efecto negativo no hacerlo si es un hecho que va a producir un efecto positivo si hacerlo evaluar primeramente si es contexto y cómo va a caer y si beneficia realmente un proceso de acumulación digamos en un sentido de intención revolucionaria desde ese punto de vista no tiene ninguna autonomía tiene algún grado de autonomía táctica para conseguirlo no las armas cosas por el tiro nada más pero ninguna autonomía por el tiro es un grupo de trabajo hola